Bueno, vamos a saludar en resenio informativa a la senadora mandato cumplido, lo dije bien, que grande, la señora Marina Moretti, que está acá conmigo. ¿Cómo le va Marina Moretti? ¿Qué tal? Me gusta ex a mí. Bueno, ¿ex senadora te gusta? Me gusta ex. Me parece que me dijiste otra cosa. No, 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 me gusta siempre más ex. Ex senadora. Ex todo, ex. Ex todo. Ex todo. Bueno, la idea de estas charlas es hacer un balance de lo que fue este año de 2016, ¿no? El primero que estuviste fuera de la banca, después de cuatro, que fue la que estuviste vos en el periodo que estuviste como senadora. Me gustaría que me contaras cómo lo viviste, cómo fue tu trabajo de este año, porque vos obviamente no fuiste a tu casa a criar a tus niñas y... También. También, sí, pero no exclusivamente a criar a tus niñas, ni a cocinar, ni a atender a tu marido. También. Sino que, como es la mujer argentina hoy, sale a trabajar y tiene otras actividades. ¿Cómo fue tu año? Creo que fue un año como el de la mayoría de los vecinos y de las vecinas de Giles, de la provincia de Buenos Aires, del país, ¿no? Un año en que por ahí nos habíamos hecho algunas expectativas y realmente ya pisando los últimos días del 2016, no hay demasiadas cuestiones alentadoras de las que uno podría poner en el lugar positivo o en el más dentro del balance. En términos personales, bueno, sí, todos hemos tenido más y menos trabajo. Yo me he dedicado mucho a colaborar con la gestión del Intendente de San Antonio de Areco, con algunos compañeros que siguen trabajando en la legislatura. En este momento estoy encantadísima de poder colaborar con un tema tan importante como es el de hábitat. Estamos trabajando fuertemente para poner a disposición de los vecinos de San Antonio de Areco lotes con servicios a partir de acuerdos con privados, más de uno a la vez, para que, digamos, contrarrestar un poco los efectos de la especulación y que todos puedan, o que cada vez más puedan acceder a un primer lote. Pero en términos generales, porque uno vive adentro de una casa, de un barrio y de una ciudad, creo que no fue un buen año para los argentinos. Yo soy además de las que, por más que no coincidan mis ideas o mis convicciones con las de quienes gobiernan, siempre voy a querer que nos vaya bien. Pero bueno, termina el año y estamos sintiendo lo que fue el proceso de este año, que arrancó con un 40% de evaluación y que hoy terminamos casi hablando de bonos de fin de año para poder compensar algo de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Vos dijiste recién que empezamos con algunas expectativas. ¿Qué expectativas teníamos? Bueno, basado en lo que el propio actual presidente había planteado, que no iba a haber devaluación, que iba a haber control del dólar, que se iba a trabajar con el control de la inflación. Estamos cerrando el año casi con 40 puntos, el mes va a cerrar cerca de 1.9. ¿Pero vos qué expectativas tenías? Yo tenía expectativas que medianamente cumpla con lo que se había planteado en la campaña o con lo que se había planteado incluso en el debate. A mí me puede no gustar, pero uno cree también en la palabra y cree en lo que se plantea como promesa y aunque no crea, quiere que vaya bien. Yo no quiero lo que está pasando, que es que en el sector asalariado, que es el más grande de la sociedad, hoy tu plata vale casi un 20% menos con respecto a diciembre del año pasado. La inflación va a cerrar en 40. Entonces, la verdad que en términos de expectativas, a mí este año, digamos, la verdad, por ahí esperaba más gradualismo en todo caso. Yo no estoy de acuerdo con las medidas que se tomaron, pero bueno, es quien la voluntad popular eligió y es lo que tenemos y uno quiere que igual vaya bien. Pero es muy difícil con estos datos que estamos acá, sí, tirando medio sueltos, que vaya bien. Si a vos te devalúan la moneda en diciembre el 40% y terminás el año hablando de bono, digamos, hay problemas. Sí, 40 y quizás un poco más, porque ahora está el dólar moviéndose. Y sí, hoy está por cerrar el mes, creo que el jueves dan la cifra y va a estar cerca de 1.8, 1.9, 1.7. Entonces, estamos cerrando el año también con inflación, con los precios de los alimentos que no dejan de subir, con una gran pérdida de nuestra capacidad de compra, con la industria que ha caído entre un 8 y un 9%, la construcción que cayó un 19%, el empleo informal que registra baja acentuada, el empleo formal que también registra baja, o sea, los indicadores no son buenos. Ojalá uno pudiera decir otra cosa, a mí me encantaría decir otra cosa, porque repito, mi deseo es que nos vaya bien. A mí lo que me sorprendió, que yo no pensaba que iba a suceder eso, es el parálisis de la obra pública, sobre todo a nivel de la provincia de Buenos Aires. Hoy, en San Andrés de Giles, hay una sola obra en ejecución de la provincia de Buenos Aires, que es la ampliación del Zoom del Jardín Número 1. Es Profide eso. Es Profide. Ah, lo que vos... No, eso es Profide Presupuesto 2015. Esa es la última obra que aprobamos en el presupuesto del Profide, siendo yo senadora todavía. Las únicas dos obras... Es la única que está en ejecución. No, no, y las únicas dos fueron la de los Pluviales, que también era Profide, y la ampliación de... es el Zoom y es la sala maternal del Jardín 1, que es una obra muy linda, en un jardín histórico, con una necesidad muy clara, porque ellos ya tienen abierta la sala maternal y se acondiciona todo el espacio físico. Del presupuesto de la provincia de Buenos Aires no se implementó alguna obra, no sé, el municipio sí podrá decir qué hizo con los dos fondos que se votaron con el endeudamiento. No, bueno. Que sí se hizo obra con eso, porque había un fondo de infraestructura y otro de seguridad. Y con el fondo educativo, por supuesto. Y con el fondo educativo, por supuesto. Pero vos te estás refiriendo a obra pública. Pública, provincia, es esa única manera. Lo que pasa es que vos ahí también tenés como el relato. Yo cuando venía para acá, venía escuchando. Además se han detenido durante todo el año la obra de la Escuela Nacional. La Nacional, la de Cucuyú y la del Jardín, que está casi lista, la del camino a Mercedes. La verdad es que yo no entiendo por qué no... Es obra que no le falta mucho y que no se entiende mucho por qué se pararon. Porque dejaron de pagar. No hay más novedad que esa. Lo que es loco es... Yo cuando venía para acá, venía escuchando la publicidad institucional del gobierno de la provincia de Buenos Aires diciendo, reactivamos la obra pública. Bueno, muéstrenme dónde, porque lo que yo tengo cerca, no. No, acá no se ve. Avanzó la ruta 7, que venía con el presupuesto anterior. La 8 también. Avanzó la ruta 8, que también. Y en buena hora. Y en buena hora. Pero no hay una explosión de la obra pública, claramente. Y las perspectivas para el 2017 tampoco son alentadoras desde nuestro punto de vista como ciudad, porque hay prevista una obra, creo que en el Arroyo y alguna otra cosa más, pero del fondo general, no de un fondo afectado, de un fondo seguro. Ni en general tampoco hay grandes obras proyectadas. Ojalá esté súper equivocada. Está en discusión todavía si se va a poder tomar deuda o no, porque es una discusión, porque no fue bueno el proceso de toma de deuda. Los bonaerenses estamos otra vez endeudados por tres generaciones y eso tampoco. Y no estamos endeudados porque hicimos la revolución de la obra pública. Estamos endeudados para pagarle a los buitres, para pagarle Vax y para pagar más deuda. Entonces es difícil el panorama. Hay presupuestos para el año que viene en la provincia de Buenos Aires que realmente asustan. Yo estaba viendo esta mañana, hay municipios que tienen mil millones, mil quinientos millones. El municipio de San Andrés de Giles, nuestro municipio, tiene 230 millones. Este año recibió 195 o alguna cosa así. Y si vos te pones a mirar los números que son públicos, lo podés ver del 2003 hasta acá. En el 2003... El aumento, como iban siendo los aumentos. En el 2003 fueron 30 millones de pesos. Hoy estamos hablando de 230, ¿no? Asusta un poco eso, ¿no? Sí. Te aclaro, el intendente a la revista La Tecla le dijo que va a estar en gran parte de ese dinero en el hospital y también en dar agua corriente y clavacas a un sector de la ciudad, ¿no? Que está muy bien. Sí, claro que sí. Está muy bien. Sí, Giles va a tener un presupuesto, por lo menos vi muy por arriba el presupuesto, 230 millones, de los cuales 190 dependen de la provincia de Buenos Aires. Comparticipación. Esto digo para que entendamos, ¿viste? Cuando se quiere hacer entender como que Giles es una isla y que está bien guardar plata, porque cuando pasa algo afuera vos tenés tu plata, es todo mentira. Vos podés guardar plata, pero cuando vos tenés una economía tan dependiente, unas finanzas tan dependientes del gobierno central, es un problema. 190 de los 230 son de origen provincial. Y de esos 190, 163.000 son de coparticipación. Bueno, sería que no lo inviertan en el hospital porque el mayor concepto de coparticipación... Viene por ahí. Viene por ahí. La relación es brava para Giles, porque la mayoría de los municipios hoy están en un 50 y 50. O sea, 50 de recursos propios y 50 de recursos coparticipables, provinciales o nacionales. Giles está en un 76, 77, hasta un 78% de recursos de afuera. No tuvo San Andrés de Giles. Y esta es una cosa que a mí me habrás escuchado decir en los tiempos de bonanza. No tuvo San Andrés de Giles una política de tasas que pudiera mejorar la recaudación propia. De hecho, la cobrabilidad en Giles baja. Este año no tengo cifras, no se publican. Pero cuando se publicaron en algún momento estaba alrededor del 30% de cobrabilidad. Digamos, municipios parecidos a los nuestros están en un 60-40 a favor o un 50-50. Y nosotros estamos en un, para ser generosos, 75-25. 35, perdón. 35-25. ¿Cómo se están...? Yo sé que se están preparando ya, ¿eh? No me mientas porque yo sé que ya están hablando, que se están preparando para el año que viene. ¿Qué va a pasar con el peronismo? Yo creo que el peronismo va a plantear lo que plantea siempre, que es que se puede gobernar de otra manera. Y tanto en lo local, en lo provincial o en lo nacional. Donde te toque. Sí, pero pasado un año de la gestión y pasado un año también de este nuevo mandato de Carlos, en el caso de San Andrés de Giles, uno lo que plantea es que se puede gobernar de otra manera. Que se puede hacer las cosas de otra manera. Y esto no quiere decir que todo lo que hagan está mal. Lo que digo es que los resultados no son los que uno espera y por eso tiene otro planteo para hacer. El peronismo creo que mostró con lo de ganancias, en términos de lo nacional, en términos de lo provincial, está mostrando con respecto a la discusión del presupuesto del 2017 y en términos locales también seguimos pensando que podemos vivir de otra manera. Yo te estoy contando que vengo de trabajar y de colaborar fuertemente en un plan de hábitat. ¿Cómo puede ser que Giles no tenga 70, 80 lotes para poner a disposición de lo que todavía no tiene en casa y se lo podemos financiar desde el municipio? Se hace acá, Marina. Se hace con el plan, han hecho varios convenios con particulares, ¿no? Sí, dos. Dos, sí. Ahora hay uno más con García. Pero sí, se hacen, es una... Y se reconoce. Yo lo reconozco. A mí me parece bien. Lo que digo es que no hay una política. Una política que de verdad planté que es necesario... Pero ¿cuál es la diferencia con lo que vos me estás contando? Que hay que poner a disposición de los vecinos más cantidad y ayudar en la financiación. Hay que ayudar en la financiación. Venimos el fin de semana de trabajar en la Plaza Rawson con un programa de consumo popular donde se vendían lácteos y pastas. Hay que trabajar claramente el tema de los precios en San Andrés de Giles. ¿O qué vamos a dejar a todos rehenes de los aumentos indiscriminados? ¿Cuál es la política de empleo en Giles? Ninguna. ¿No hay? Bueno, por suerte no hay problemas de empleo graves. A vos nadie acá, nadie viene a pedir trabajo. Me va a decir lo que me dijo Germán la última vez. Nadie pide trabajo. No, no, no. Yo creo que no hay desocupación. Quizás haya necesidad de un segundo trabajo. Hay subocupación. Eso sí, hay mucho. Y hay mala calidad de trabajo. Eso también. Hay muy mala calidad en el empleo. Eso también. Porque nosotros tenemos salarios promedios que son muy bajos. Hay muchas mujeres buscando trabajo. Muy bajos. Cuando te digo lo de hábitat, ¿vamos a hacer algo con el tema de los alquileres? Si el sueldo promedio de Giles está entre los 7, 8, 9, 10 mil pesos, ¿cómo se hace para pagar un alquiler de 5, 6, 7? ¿Qué hace la gente? ¿Elige comer? ¿Elige pagar el alquiler? ¿Qué puede hacer el Estado con eso? También es cierto que acá, Marcelo, muchas cosas estamos muy acostumbrados a barrerlas abajo de la alfombra. Porque si andás en la calle, vos sabés cómo es el tema de los desalojos. Digo, aparecen, están. Me parece que eso necesita política pública. El tema del empleo, la búsqueda de empleo de calidad es permanente. Yo te puedo mostrar mi email. Tengo cantidades de personas que me escriben para preguntarme qué pueden hacer. Porque es una realidad que las dos o tres fuentes de trabajo que tiene San Andrés de Giles están con su capacidad al máximo. Y no hay una política. ¿Qué hace hoy una chica o un chico de 20 y pico de años en San Andrés de Giles? Es complicado. Y además, la mano doble que hay en Giles no contrata a mujeres, que es el problema que hay hoy. Aparte, la cantidad de mujeres que buscan un trabajo. Entonces, cuando vos me preguntás qué va a hacer el peronismo, y el peronismo va a proponer gobernar de otra manera, como lo hace siempre. Y como lo hizo cada vez que tuvo oportunidad. Lo que uno necesita es enamorar a más cantidad de gente de esta idea, de esta convicción, para poder definitivamente llevarlo adelante. Pero se trata de eso. Y creo que se están dando muestras en todos los ámbitos acerca de eso, ¿no? Sí, pero yo te he preguntado otra cosa. Te preguntaba cómo se preparan acá, para la elección que se viene. Ustedes tienen que renovar dos concejales, creo, ¿no? Se renovan siete y nosotros tenemos dos concejales que terminan su mandato. Marta y Gabriel, si no me equivoco, ¿no? Que fueron electos en 2013. 2013. Acá va a haber una lista de Frente para la Victoria. No sé si tendrán alguna oposición en La Paso. Pero, ¿vendrá la lista con Marina Moretti ahí? ¿Vendrá la lista del peronismo y de lo que el peronismo decida que tiene que ir? Yo, vos sabés lo que pienso. No, no, en ningún partido político, y el que te lo diga te miente. ¿Me hacés acordar de los jugadores que decís, bueno, si el técnico me pone, yo voy a jugar? No, pero que te diga cualquier partido político si es una decisión individual esa. Nunca es una decisión individual. Y decirte en diciembre, cuando estamos hablando de bonos de fin de año, cuando estamos hablando de 40% de evaluación que te afecta el bolsillo, ¿quién va a ser el candidato? Me parece una falta de respeto a la oyente, realmente. Disculpame la pregunta. A la voracidad periodística, ¿viste? Bueno, yo no lamento, pero la verdad que lo que me ocupa en este momento es si yo voy a ser o no voy a ser la candidata. Te pido mil disculpas por la pregunta. A ver, para que quede claro, a mí la idea de llevar adelante el proyecto del peronismo, el Frente para la Victoria, me encanta en el lugar que me toque. Yo no huyo de la responsabilidad o de ser la que empuje, como tantos otros que empujan. Lo que digo es que hoy, 12 de diciembre, que es el cumpleaños de mi hermana. Ah, ¿cuál de ellas? A Ailín. A Ailín, mandamos un beso. Pero no es el momento de la definición de las candidaturas, ni de los nombres, ni de... Sí, siempre es un minuto antes que se cierre la lista, por supuesto. Ah, un proceso de discusión, claramente. Tampoco te vas a hacer sorprendido. Pero digamos, claro, ¿viste? No juguemos. Yo en eso no juego. Lo que digo es, hoy, 12 de diciembre, no es un tema. Como no es un tema, desde mi punto de vista, no debe ser un tema para el PRO, que debe tener problemas más grandes. Y no debe ser un tema para el Frente Renovador, que también debe tener problemas más grandes en este momento. En todas las casas. Que resolver un nombre, dos nombres o siete nombres. Bueno, está bien. Entonces, contame en qué anda el peronismo. ¿Qué es el peronismo hoy? ¿Es Urtubey? ¿Es Bocio? ¿Es Máximo? ¿Dónde está el peronismo hoy? Yo no tengo el peronómetro. No, porque, viste que acá, por ejemplo, hay gente, o sea, yo no ando con el peronómetro. Porque hay gente que sí anda con el peronómetro y dice, además, yo soy peronista, por mal que me haga una lista de color roja. Cosa rara. No importa. Pero yo no juzgo, porque, como digo, no soy la dueña del peronómetro. Peronista es el que defiende los intereses de las mayorías. Punto. Después, cada cual sabe dónde se pone. Si vos me preguntás a mí, para mí peronista es ese. Es el que se pone del lado de la defensa de los intereses del conjunto. Y cuando pasan las cosas que están pasando ahora, porque viste que ahora está de moda decir que al gobierno lo integran peronistas o que este gobierno es peronista. No, hay. Emilio Monzó es un hombre del peronismo. Sí, Emilio Monzó es un dirigente, pero digo, por ahí le debe hacer ruido la mano del 40%. Digo, le debe hacer ruido si él se siente peronista. Bueno, igual está en su derecho. Sí, claro. Para mí son los que defienden los intereses de las mayorías, porque ese es el sentido de nuestro movimiento y de nuestro partido político. Hubo un ejemplo la semana pasada, ¿no? En el Congreso de la Nación se juntó la oposición, las diversas líneas del peronismo se juntaron y sacaron una ley. Sí, muy buena para los trabajadores. A favor de los trabajadores y no muy a favor ni muy en relación a lo que quería el gobierno. Sí, bueno. Hay que decir que desde enero para acá, los únicos que insistieron en esa teoría fueron el Frente para la Victoria. Fue Máximo, fue Kicillof, fue Recalde, fueron los diputados del Frente para la Victoria. Y Massa también. No, pero Massa ya había votado de otra manera, ¿eh? A Massa no se le movió un pelo con las otras 500 leyes que votó. Ah, no, eso sí. Y no se le movió un pelo a Bocio tampoco. Yo igual no digo si son, no es la discusión si son o no peronistas. Digo, en esto de ponerse del lado de los intereses de la gente. Ah, ok. ¿Cómo, digamos, les agarró ahora fin de año? Porque ahora les agarra todo el ataque de querer diferenciarse de lo que parece que nos lleva a un lugar medio complicado. Pero también hay que mirar eso. Digo, yo aplaudo igual, ¿eh? Porque me parece que está bueno que pase. Porque en definitiva lo único que se puede hacer desde una oposición parlamentaria es, a través de leyes y demás, pedir que rectifiquen el rumbo. Está bien, es lo que corresponde en democracia, además. Pero también hay que tener un poco de memoria, ¿no? Porque yo sí, digo, uno, ya que miramos tanta tele, digo, mirá un poquito más. Si uno mira los debates de este año lo que fueron, es la primera ley que acompañan. En cambio el Frente para la Victoria, digamos, perdió todas las votaciones. Pago a los buitres, por ejemplo. Todas las votaciones, pero mantuvo una posición coherente. Que tiene que ver con la defensa de las mayorías, ¿no? En el balance del año, no es tan... O sea, es bastante positivo, se me ocurre, para el perónimo. Porque uno piensa, después de perder como perdieron, que tampoco fue una derrota enorme, ¿no? 600.000 votos. Pero se perdió, se perdió el gobierno después de 12 años. Debería haber sido un golpe fuerte. Uno piensa, bueno, ahora uno sale uno para allá, otro para allá, otro para allá. Y eso, mucho que no pasó. No, no. No es tampoco bueno, porque digo, está lo doloroso. Que es el dato diario de la catástrofe social que empezamos a transitar. Digo, eso, para mí, invalida cualquier oportunidad de ponerme contenta. Porque estamos, digamos, estamos juntos. Bueno, sí, genial. Pero la verdad que lo doloroso es lo que pasa, ni bien pisás la calle. Eso también es real. A mí me duele mucho ver cómo se destroza tanto esfuerzo de tanta gente de tantos años. A mí me destroza ver cómo el jubilado de la mínima no llega a nada ahora. Digamos, reconociendo que le faltaba un montón todavía, ¿no? Con esto no quiero decir que estábamos en el mejor de los mundos. Pero es muy duro ver cómo en tan poco tiempo se destroza tanto esfuerzo y tanto trabajo de... Lo de los buitres, ¿viste? Yo lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo pienso. Y los nietos de mis nietos van a pagar eso. Sí, bueno, ya está. Y eso es una tragedia, digo. Entonces... Ya nadie habla de eso. No, nadie habla de eso, pero a ver, ¿sabés cuál es la consecuencia de eso? Yo tengo una hija que tiene 16 años que fue a la escuela sin escuchar la palabra deuda externa. Tengo otra que tiene tres que va a hacer toda su escuela hablando de deuda externa. Esa es la diferencia. Y la va a pagar. Y la va a pagar, además. Y la va a pagar sin que eso le signifique que va a tener una mejor ruta, o que va a tener una universidad más cerca, o que va a tener una oportunidad laboral mejor. La va a pagar porque va a pagar esta fiesta. La fiesta de pagarle a los de afuera y quedar en deuda con los de adentro. Guarda con eso. ¿Cómo esperás el año que viene? Con mucho trabajo, mucho más que este año seguramente. Mucho más que este año. Habrá una campaña. Habrá elecciones, habrá elecciones y nosotros como fuerza política obviamente vamos a comprometer, aparte de nuestros trabajos y de nuestras tareas, vamos a comprometer el tiempo que nos queda en una campaña, claramente. Más si sos candidata. Ah, es un chiste eso. Si soy y si no soy. Vos me viste a trabajar a mí en la elección del 2013, por ejemplo, que no fui candidata a nada y trabajé muchísimo también. Eso y bueno, nada. Yo espero que el 2017 por ahí haga que sea un poco más liviano para la gente que peor la pasa. Ojalá se tome nota de alguna de estas cosas. Esto de haber visto que la oposición frente a alguna cosa justa como el tema del impuesto a las ganancias se une, ojalá haga repensar un poquito el rumbo económico sobre todo. Porque esto no es, después salen con la ley de emergencia. Esto no es. Esto son políticas económicas de fondo. Por ahí es aburrido escucharlo, pero es la verdad. Esa son políticas económicas. Gracias por venir. Que tengas un, si no nos vemos, un lindo fin de año. Y que bueno, que el año que viene tengan mucha energía así para trabajar. Y un beso grande a toda la familia. Muchas gracias. Lo mismo para vos y para todo el equipo. Marina Moretti, ex senadora provincial, como le gusta que le digan a ella. Gracias. Gracias.